...con nosotros el senador Luis Humberto Fernández. Buenas tardes, senador. Bienvenido al canal de la Asamblea. Buenas tardes, qué gusto. Aquí a tus órdenes. Senador, ¿por qué ustedes están en contra de que se discuta, se apruebe incluso la ley de seguridad en el interior en los próximos días, tal y como lo está impulsando la bancada del PRI? A ver, mira, te platico. No estamos en contra de que se apruebe la ley. Entonces, lo que estamos comentando es que es un tema muy delicado, es un tema que lleva 10 años proponiéndose y de repente quieren sacarlo en 10 días, lo cual para la complejidad y para lo peligroso que representa, no puede salir así. Estamos hablando de que se saque prácticamente regresando de las vacaciones en un periodo extraordinario donde no hay ningún dictamen, donde hay una ley en diputados y una ley en el Senado. Pero nosotros no podemos prestarnos a sacarlo así y que entre la urgencia después de 10 años a quererlo sacar en estas condiciones. ¿Por qué? Porque la situación de las instituciones mexicanas es muy delicada y es muy frágil y no estamos como para ocurrencias. Entonces, la verdad es que no hay por qué vamos a llamar a un periodo extraordinario si ni siquiera tenemos dictámenes, no tenemos acuerdos, no hay un trabajo en comisiones previo. Entonces, nada más llegar para sacarlo, aprobarlo así, simplemente porque les dieron la instrucción, pues es algo que no beneficia ni al país ni a nadie. Senador, ¿cuáles serían los riesgos de aprobar una ley tan importante al vapor? A ver, mira, primero que nada, no tenemos una ley consensada. Hay una iniciativa que yo creo que es muy interesante del senador Gil, hay otra iniciativa en diputados, pero no tenemos un proyecto común o un proyecto. El PRD presentará uno en los próximos días, pero no tenemos un acuerdo sobre eso. Y aquí es algo que es muy importante, en estos tiempos no nos daría la oportunidad de escuchar ni a organizaciones de la sociedad civil ni tampoco a los especialistas, que creo que sería un acto de soberbia sacar una ley sin tener los foros adecuados y que permita a todas las voces expresarse. ¿Cuáles son los riesgos? Uno, lo primero es regresamos a los cuarteles, a los militares y qué tenemos en su lugar. Claro, el Estado mexicano hoy por hoy no tiene nada que ponerle enfrente a los narcotraficantes que no sea el Ejército. Entonces, no se trata tampoco de ya regresenlos. Dos, no hemos avanzado en lo de las policías. Por ejemplo, recordarás que así como ahorita era la urgencia, era la urgencia de sacarlo de mando único y que era la solución. Y bueno, al final del día salió aquí en el Senado y en diputados todavía no salen. Entonces, el punto es que necesitamos plantear una política de seguridad, una política de que enfrentamos a las fuerzas delictivas. Pero no podemos nada más votar una ley sin hacer esta reflexión y sin pasar por un proceso de diálogo nacional. Y además, ¿con qué más va acompañada esta ley? Sí, regularizamos la participación del Ejército en acciones de seguridad, que creo que es fundamental. En eso estamos de acuerdo. Lo que no sabemos todavía con precisión, porque no hay el acuerdo, es cómo vamos a regularizarla. Digamos que estaríamos de acuerdo en hacerlo, pero ya que eso sea un cheque en blanco no lo podríamos consentir. Pero si esto no va de la mano con una política para la pacificación y la seguridad, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Es muy complicado como para andar en ocurrencias, ¿no? Claro. Senador, ustedes hablan de presentar por parte de su bancada una propuesta en la materia y hablan de un análisis profundo y responsable de las consecuencias. ¿En qué iría encaminada su propuesta? ¿Convocarían a foros o cómo sería una consulta? No, nosotros llevamos más de un año y medio trabajando en esta propuesta. Obvio, no la teníamos pensado presentar en esta semana, pero derivado a la urgencia, pues estamos trabajando más fuerte para tener la lista. No me gustaría entrar en detalles hasta que la presentemos, porque todavía es un documento en construcción. Pero el punto es muy claro. ¿Cuándo puede entrar el ejército en labores de seguridad interna? Porque aquí hay que tener claro, el ejército es un ejército para las labores de seguridad nacional, que no son las de seguridad interna. Son dos cosas diferentes. Si a partir de eso debemos de construir cuándo debe entrar en estas labores, cómo debe entrar, cuál es el proceso para que entre, pero también cuál es el proceso de responsabilidad del presidente para ponerlos en esas actividades. Y cuál es el proceso de responsabilidad terminando estas actividades, que creo que serían parte de los elementos fundamentales. O sea, el tema ex ante y el tema exposto. Senador, ¿se abriría el análisis con organizaciones sociales o con representantes de víctimas? Es lo que estamos pidiendo. Exactamente es lo que estamos pidiendo. Bueno, muchísimas gracias, senador, por estar con nosotros. Y vamos a estar atentos de estas iniciativas de ley de seguridad en el interior y cómo se va a abrir o no el debate. Perfecto. Muchísimas gracias. Ahí tiene al senador PRDista el pronunciamiento por parte del PRD.